Voz en off, Sebastián Descalzo Así canta mi país, con la conducción y animación de Luis Alberto Carrizo Operación técnica Marcelito Sánchez Todo el acontecer folclórico regional, con la música autóctona y los comentarios y los invitados que querés, están cada viernes desde las 20 Cada viernes a la noche, de 20 a 22 el folclore cobra vida Entrevistas, conjuntos, solistas, talentos, nuevas voces Transmisiones de festivales y peñas Todo el acontecer de nuestra música, de la mano de la conducción de Luis Alberto Carrizo De la mano de Luis Carrizo Luis Alberto Carrizo hace Así canta mi país Así canta mi país Viernes, 20 horas Por Ribereña 107.1 No te podés perder este viernes Así canta mi país Con la conducción y animación de Luis Alberto Carrizo Operación técnica Marcelito Sánchez Podés envíanos tus mensajes al 342-5397-407 Whatsapp 342-5397-407 Anótalo 342-5397-407 Así canta mi país Así canta mi país Conducción Luis Alberto Carrizo Por Ribereña Estás escuchando Seguimos escuchando Seguimos compartiendo Una voz nochera Una voz bien folclórica Luis Alberto Carrizo Un programa para grabar Voz en off Sebastián Descalzo ¿Para qué más? Como un avance tengo que hacer Vamos Este y todos los viernes Todo el acontecer de nuestra música Encontralo en Así canta mi país Un super programa donde vas a encontrar Todas las voces folclóricas Y por qué no chamameseras Así canta mi país Con la conducción de Luis Alberto Carrizo Acá por Ribereña 107.1 No te lo podés perder Te esperamos Llámanos al 0342-5397-407 Lo sac Grojo Noc 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 Noc